Yo soy Archiboy, no sé si recuerdan de mí, yo tuve muy pocas apariciones, pero bueno, yo ando por muchos lugares y porque puedo ser el tigre del sur, de la nieve o el tigre de la selva o el tigre de África o el tigre que tienen los orientales, que es otro tipo de tigre. Bueno, lo importante es que yo también acá estoy, no solamente está el tigurón, el lautaro, también estoy yo, que no sé si se acuerdan de mi nombre, yo soy Archiboy. Bueno, el tema de las elecciones no es nada fácil, para mí la cagaron porque los pendejos de 16 años no tienen que votar, no tendrían que votar, eso van a meter la pata, porque no saben a quién votar, por eso dicen que la juventud está perdida, por los chicos esos de 16 años que no saben, que no están en la huevada, porque están todo el tiempo con las pelotudeces, que esto, que lo otro, que salen de joda, que no tienen ganas de estudiar, que solo se concentran en su escuela, que están pensando en las mujeres, en qué mindaz se van a transar este fin de semana, y este y que lo otro, y todo lo demás, y a dónde van a salir de joda. Y a algunos que son gamers, que juegan a los videojuegos, la verdad, este país está totalmente perdido, se llevan toda la patota, toda la papota, no, ahí no tenemos un presidente potable, la verdad que no, bueno, acá el doña acá estaba preparando una gelatina con frutillas de frutos rojos, y le puso frutillitas, así que después, con esto listo, la vamos a probar, a ver qué tal está. Después voy a ver si hay un debate con el tigurón ese, que anda dando vueltas por ahí. A ver si se anima a que hagamos un debate de política, a ver a quién cree que votar. ¿Les votaría? ¡Sí!